Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Lulu, ¿vale? Hacía mucho que no traía una guía de support, más que nada porque hacía mucho que nadie me pedía support, ¿vale? Más bien me lo pedís muy poco, me pedís más top, me pedís más personajes de mí y demás. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que me he dado cuenta que subo muy pocas guías de support. Y coño, encima soy yo mi support, así que aquí tenéis a Lulu. ¿Por qué subo también a Lulu? Además de que no la pedís mucho, para mí es de los mejores support en meta actual. Lo tiene todo, sinceramente, sí que a lo mejor no es tan tan que como otros campeones, pero aún así aguanta bastante, pero quitando eso, es la amalgama de habilidades que tiene, es acojonante. Luego tiene el tema de polimorfia, muchos buffos a los aliados, por los ítems que se les pillan, luego los buffas mucho más a los aliados y tal. Así que sinceramente, si os estáis pensando, no sé si piama a Lulu, no sé si rentará, hacedme caso que es de los support que más renta. Y es de estos support que da igual el parche en el que estéis, que os va a rentar siempre, ¿vale? A no ser que le hagan un nerf aquí súper contundente, siempre renta a este campeón. Así que, pues aquí os dejo la guía, espero que os ayude. Y ya sabéis que agradezco de corazón el tema de los likes, los comentarios, que compartís este vídeo a aquellos que sean main support o que estén empezando con Lulu y demás. Y pues nada, espero que aprendáis algo, todo un placer y vamos a darle. Vamos con el primer combo de Lulu, ¿vale? Que es bastante simple, pero ¿qué te enseña con esto? Que la W, ya sabéis que da velocidad de movimiento, por lo que te puedes acercar antes a un enemigo y así llegarle a pokear. Y que es la mejor manera si quieres pokearle de manera efectiva, pokearle bastante. Lo mejor es, la E ya sabéis que si se la pones a un aliado, pues bueno, le pones un escudo, pero si se lo tiras a un enemigo le haces daño. Entonces, si le quieres meter un burst a un enemigo, a hacerle mucho daño, le metes entonces la E y luego un básico. ¿Por qué? Porque al tirar básico Q, digamos que hace cancelación de animación como veis aquí. Justo cuando lanza el básico Lulu, tira la Q rápidamente y entonces es como que llega el básico y la Q casi a la vez, ¿vale? Es un poco cancelación de animación. Sí que es verdad que es un poco lenta, porque la Q sí que es como que tiene que canalizar a la propia Lulu, pero por eso os aconseja dar un básico antes, porque la Q tiene mucho alcance. Y si el enemigo se ha comido la E, ya tiene a Pixis, que es la de la pasiva de Lulu, encima suya. Y eso, ¿qué hace? Que te ayude a no fallar la Q, ¿vale? Porque la Q sale tanto de ti como de la propia Pixis. Así que lo mejor es dar, ¿ves? La Q, por ejemplo, aquí da con las dos Q, por así decirlo. Pero digamos, aún así, incluso cuando tú te pones la W a ti mismo, si tienes a Pixis encima, puedes ir dando algún que otro básico. ¿Por qué? Porque los básicos son potenciados gracias a Pixis. Digamos que das un básico y algún básico de más gracias al Hada. El Hada también da básicos, cuando tú das básicos. Por eso mismo, incluso puedes intercalar en irle dando básicos y luego ya darle con la E, que es poner la Pixis encima y ¡pum! que le haga un poco más de daño. Y entonces ya tiras la Q para no fallarla. Pero vamos, podéis aprovechar algún que otro básico de gratis, ¿vale? Este es el combo más sencillito. Luego vamos con este otro combo, ¿vale? Que es tan simple como hay gente que no sabe que la E se la puedes poner a los Minions también, ¿vale? No es solo a los aliados o a los campeones enemigos, no, también a los Minions. Por lo que puedes ponerle perfectamente la E a un Minion y como al ponerla a un Minion se queda el Hada con el Minion, pues a la hora de lanzar la Q tienes mucho más alcance, porque sale desde Lulu y también desde el Hada, como os dije antes. Entonces la Q le da, le haces daño y encima le ralentizas. Esta viene muy bien a la hora de hacer Engage, a la hora de a lo mejor ser rankeado o si tu ADC te hice de darle a full, pues entonces aprovechas y haces lo de la E más la Q y similar. Luego este es el típico combo como el del principio, pero sin tirarte la W para... Este es más que nada cuando juegas su por en línea y quieres dar al enemigo, meterle un pequeño burst y irte sin que te golpen. Se suele meter... uno se mete en hierbas, ¿vale? Tú te metes en hierbas con Lulu, sales, metes la E, básico Q, ¿vale? Y entonces le metes el burst y te vas, porque como está ralentizado no te atacan. Entonces al irte te vuelves a meter en hierbas y como los Minions pierden la visión de ti, digamos que no coges el Agro Minion. Los Minions te intentan golpear, pero al meterte en hierbas desapareces y dejan de golpearte y siguen peleándose con los Minions. Esto es más que nada para poker también en línea. Pero sobre todo para eso, sales a lo mejor del Matorral y haces el burst. Yo por ejemplo, muchas veces lo que hago es a básico, luego tiro la E, luego un básico y la Q, ¿vale? Pero bueno, esto es para hacerle el burst mucho más rápido y meter tantas en hierbas sin sufrir daño a Minions y demás. Luego este es un combo que no sabe todo el mundo qué es, lanzas la Q y luego el Flash. No en plan el Flash y luego la Q, sino la Q y luego el Flash. ¿Por qué? Porque la Q tiene canalización. Como veis, sale una barra azul justo al tirar la Q y ese es el canalizado. Por eso Lulu cuando tira la Q se queda un poco quieta, ¿vale? Es un poco timing, pero algo es algo. ¿Qué pasa? Que si tiras la Q y rápidamente el Flash, el timing es como... Bueno, la canalización es como que no la hace, ¿vale? Es como que la hace, pero bueno, al hacer el Flash la cancela, pero la habilidad sale. ¿Y qué es lo bueno? Que le terminas dando, ¿vale? Evidentemente esto es un poco arriesgado, más que nada porque tienes que no fallar la Q, ¿vale? La gente lo que suele hacer es Flash y luego llega la Q. Pero si haces Q-Flash, la gente no se lo espera y entonces puedes llegar a iniciar Team Fight. O esto se suele hacer cuando el enemigo tiene poca vida y ves que le vas a matar con ese combo. Sobre todo en mid, con Lulu mid, a lo mejor si veis Lulu fulape o cosas por el estilo, entonces se suele hacer más. Este combo es muy importante. Pero bueno, son combos que yo os aconsejaría que primero practicaseis en herramienta prácticas, ¿vale? Estos combos como el Q-Flash y esa mierda, practicarla antes. En herramienta prácticas. Ojo, momento, ¿vale? La R lo que hace es das al aliado vida máxima y a todos los enemigos circundantes les elevas. Como hace aquí, ¿vale? Aquí tira la R, ¿vale? Y elevas al enemigo. Además de elevarle, le mueve un poquito. Le aleja un poco del aliado al que le mete la R. La R está muy bien para, o bien se la mete, vale, eso suena mal, pero bien le pone la R al aliado que haga engage, que se mete a medio de todo el teamfight porque así le mantras a todos a la vez. O te ahorras la R, que es lo que se suele hacer para el ADC. Tú tienes que ir pegadito a la EC, ¿vale? Y irle fedeando. ¿Por qué? Porque el escudo de Lulu, además de darle un escudo, también le da básicos potenciados y la W le da bastante velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Cosa que sí, tiene las dos cosas puestas junto con el invocar a Eri, por ejemplo, pues tiene un escudo de la hostia y encima quita bastante más. Pero bueno, dicho esto, el combo que se suele hacer a la hora de darle la ulti a un aliado es darle la ulti cuando el enemigo está muy pegado al aliado, así le levantas y así aprovechas más la ulti. No solo le das esa vida máxima y ahí, bueno, también es que jode bastante el tema del levantamiento. Luego tiras la R rápidamente, ¿vale? Para ralentizar al enemigo. Luego ya la E se la pones al aliado para ponerle un escudo, además de tener ya la ulti a la vida máxima, le pones un escudo con la E mientras lanzas un básico, ¿vale? Digamos que tú lanzas la E y luego un básico al enemigo porque digamos que hay cancelación de animación. A la hora de ponerle la E, el básico sale casi gratis y luego ya le tiras la W. La W lo que hace es o bien da velocidad de ataque y de velocidad de movimiento en aliado o bien convierte en animalito a un enemigo. Convertir en animalito a un enemigo es que no puede hacer nada, no puede aceptar básicos, no puede tirar summoners, no puede lanzar habilidades, nada. Por lo que le dejas durante 1,5 segundos o 2 segundos sin hacer nada, cosa que se agradece mucho cuando tiras la R. Tú tiras la R, ¿vale? El enemigo se alza y cuando baja el suelo es cuando ya puede volver a atacar y cuando vaya a intentar volver a atacar tiras la W y le conviertes en animalito. Y le dejas pues un poco inútil. Esto se suele hacer sobre todo contra campeones como Rengar. Si te ha tocado por ejemplo un Rengar en el enemigo, ¿vale? En el equipo enemigo y tiene la R puesta y te va a saltar en breves o va a saltar a tu ADC, guárdate la W para tiras a la Rengar. Porque si a Rengar justo salta y le tiras la W y le conviertes en animalito, le jodes todo el combo. Y entonces tu ADC y tú junto con la ulti pues le podéis joder bastante. Lo mismo pasa con cualquier campeón asesino. Zed, Talon, Kha'Zix, etc. Incluso la propia Leblanc que no es Asensina, pero bueno, es un personaje con mucho gusto y tal. La W es una de las habilidades más rotas del juego, ¿vale? Y la tiene Lulu. En serio, la W es de las habilidades más rotas. Lo de la polimorfia además, creo que en el juego solo hay una polimorfia y la tiene Lulu. Está muy muy rota. Y bueno, después de hacer esto pues intenta dar algún que otro básico de gratis que siempre viene bien. Porque quieras que no, los básicos de Lulu tiene cierto al que alcance el campeón y puede llegar a pokear bastante. Y luego tenemos este último combo, ¿vale? Me cambio la camp porque si no, no salían enteras. Es para hacer un engage, ¿vale? Este combo yo lo uso mucho, sobre todo más que lo de Q-Flash Ulti. Yo utilizo mucho lo de Flash Ulti. ¿Por qué? Tú te tiras la W, vas corriendo. Y si el enemigo ves que está un poco alejado, puedes hacer Flash Ulti. Y entonces es como que le metes CC sin fallarlo. Pero porque la Ulti ya no solo se utiliza porque te da vida máxima y así aguantas más y tal. No, no, no. Muchas veces se utiliza para levantar al enemigo y poder reventarle. Imagínate que eres gankeada. Que tú eres Lulu y te rankea tu jungla, ¿no? Pues si quieres, para meter más CC al enemigo, puedes perfectamente hacer Flash tú mismo. Te pones debajo del enemigo y tiras la R a ti misma. Y entonces alzas al enemigo y luego ya le tiras la Q, le ralentizas y ya viene tu jungla, le estuñe y demás. Yo muchas veces lo he hecho porque la gente no se lo suele esperar. Pero bueno, esto es más que nada para hacer Engage. De tal manera que antes de lanzar el Flash, lanzas la Q, ralentizas al enemigo y gracias al Flash te da tiempo de sobra llegar con la R y tirarse la quemarropa. Bueno, aún así yo os aconsejo lo que os he dicho, ¿vale? Antes de más que tirar Q, Flash, yo lo que suelo hacer es Flash, Ulti y luego ya entonces una vez el enemigo cae al suelo, le tiro la Q para ralentizarle por si hace Flash o algo. Que haga el Flash pero ralentizado y entonces a lo mejor le volvéis a pillar. Yo al menos lo aconsejo más. Y luego ya evidentemente intenta darle dos o tres básicos gracias a que tiene la pasiva de Pixis y puedes aprovechar la W porque tienes velocidad de ataque y le metes hostias de gratis, ¿vale? Y luego ya entonces le metes la E, que quieras que no le hace bastante daño y da visión verdadera, cosa que nos dije antes que se me olvidó, y seguís dando básicos. Y luego ya si de eso tiráis otra Q dependiendo del CD que tengas, ¿vale? También depende de los ítems que te vayas comprando, que luego os comentaré. Pero bueno, más o menos el combo más importante aquí es lo del Flash, Ulti, es muy importante, ¿vale? Y sobre todo para hacer engage o incluso para comenzar teamfights y demás, hacerme caso que se agradece bastante, muchas veces. Y estos son los combos así de Lulu. Es un campeón muy fácil de usar, pero en el meta actual está muy rota, ¿vale? Y es un campeón con una amalgama de habilidades que bajo mi opinión tienen muchísima utilidad. Y da igual con qué equipo vayas o contra qué equipo vayas, porque yo creo que Lulu es una campeona muy, muy, muy completa en muchos sentidos. Aquí estamos con las runas de Lulu, ¿vale? Esta es la runa más utilizada en el meta actual. Os comento, os voy a comentar los dos tipos de runas que se le suele pillar a Lulu. Se suele pillar una para jugar un poco más agresivo y otra para jugar más defensiva, ¿vale? Se suele jugar con invocar a Eri, con brujería invocar a Eri, ¿por qué? Porque la Eri, además de, si juegas agresivo, haces más daño porque lanzas el Aeri, ¿no? Al dar un básico de habilidad, pues la Eri este va hacia el enemigo y le mete una hostia, ya está. Y luego te vuelve. O a la hora de escudar a un aliado o de ponerle algún buffo como la W, pues le pones un escudito. Y imagínate que le pones el escudo de la Eri de Lulu más el escudo que le pone la Eri. Es una especie de doble escudo, o le pones la W y también le escudas. Esto viene bastante bien, ¿vale? Esta runa, digamos, que es más tirando defensiva, pero se agradece mucho a la hora de jugar también defensivo, ¿no? De defender a alguien. Luego esta banda de mana, para recuperar mana, es muy importante esta runa con Lulu, porque sí que es verdad que agasta bastante mana. Trascendencia para tener más rápido las habilidades. Cuanto antes tenga las habilidades, mejor, ¿vale? Porque llega un momento en el que en medio de una teamfight tiras varias W, sobre todo varias Qs y varias Es. Tiras bastantes y tal, así que cuanto antes tenga las habilidades, mejor. Se agradece muchísimo, ¿eh? Luego Piro Láser, a la hora de pokear, quemas al enemigo, cosa que viene de puta madre, sobre todo en fase de líneas. En fase de líneas, si vas a jugar agresivo, pídate Piro Láser. Si no vas a jugar nada, nada agresivo, pues bueno, siempre puedes pillar esa vecina tormenta para terminar teniendo más poder de habilidad. Pero yo os aconsejo Piro Láser, sinceramente. Porque luego en Let's Game vas full support y no necesitas tanto AP. Pero bueno, hay gente que ha visto que se pilla esto siempre y cuando no pokees nada, nada. Pero vamos, aún así os aconsejo Piro Láser por incluso Let's Game. Una Q, quemas al enemigo y le toca las pelotas. Y luego aquí es donde cambia un poco la cosa. Puedes pillarte también las secundarias o Inspiración, que se suelen pillar entre galletas para tener más sustain en línea y tener más maná también, porque regenera tanto vida como maná. Y luego Perspicacia Cósmica, para tener los hechizos de invocador antes, o sea, los summoners, el flash o el prender o la extenuación, depende de lo que tengas puesto. Y para tener antes los objetos, las activas de los objetos, que luego eso explicaré el tema de los sistemas. Además de estas runas secundarias, también hay gente que se pilla las de valor. Si ves que necesitas un poco más de resistencias y tal, pues te pillas. Revitalizar, porque tienes un 5% de poder de curaciones y escudos. O sea, sé que los escudos de la E, por ejemplo, de Lulu o la propia ulti, pues son mayores, ¿vale? El escudo es más potente, al igual que el propio escudo de la Eri, ¿vale? Así que esta runa es muy importante con Lulu. Y luego, si quieres ser un poco más defensivo, te puedes pillar revestimiento de huesos, siempre y cuando creas que el enemigo te va a pokear un poco, así aguantas más. O siempre puedes pillarte fuente de vida. A mí me gusta mucho fuente de vida, porque reducir movilidad a un campeón enemigo, con la Q es muy fácil. Lo marcas durante 4 segundos y los aliados que le ataquen se curan. A mí, sinceramente, esta runa me gusta bastante. Pero bueno, te puedes pillar esta para jugar más defensivo o lo que tú quieras. Pero, sinceramente, yo suelo aconsejar más pillarse estas dos. Y luego, en estas chiquititas, se suele pillar velocidad de ataque si vas a pokear. Si no vas a pokear, píllate velocidad de habilidad para tener ante las habilidades. Si vas a pokear un poco y tal, pues píllate velocidad de ataque, porque se agradece mucho con la pasiva de Pixis de Lulu. Y luego, fuerza atable para tener más pH, más poder de habilidad y así, pues, más daño con la Q, más efecto de la W y la E, por ejemplo. Y luego, en este, se suele pillar armadura, ¿vale? Si en el equipo enemigo hay tanto AD como APs, hay mucha gente que se pilla vida. Yo, sinceramente, siempre suelo tirar más armadura. Si te toca un support, como un Brandt, por ejemplo, un Belkoth, que es una toca de pelota. Si son APs, un support que es full AP en el enemigo, pues píllate distancia mágica. Si no, yo me suelo quedar con armadura. Y luego vamos con la segunda página de runas que os he comentado, ¿vale? Que os he dicho para la Lulu más tanque. Si veis que el enemigo son full daño, te tienes que pillar protector. Porque si el aire está bien, también te proteja a ti un poquito más. Pero con el protector para protegerte de verdad. Más estas tres runas de aquí, no hay nada. Y luego más estas dos. Esto es una build full. Una runas, que diga, para full aguante, ¿vale? Si os ha tocado en el equipo enemigo un support muy agresivo. Un Luciana DC, que es muy agresivo en early. Luego un Rengarungla. Luego todos los enemigos. A lo mejor el equipo enemigo muy agresivo. Pues rentas bastante la Lulu tanque, ¿vale? Te pillas protector, ¿vale? Proteges a un aliado. Cuando te atacan o no atacan al aliado, os escudáis. Y la verdad es que, joder. Se nota muchísimo. Y si a lo largo de su duración, tu aliado o tú recibe más de una pequeña cantidad de daño. Ambos obtenéis un escudo. Tal es lo que os he comentado. Pero también protege a los aliados que se encuentran a 350 unidades de ti. Sale un círculo verde bastante grande. Así que más o menos sabes dónde tienes que posicionarte para que se active el escudo. Pero eso es tan fácil como te acercas un poquito al campeón aliado y ya está. Y si le dan una hostia al escudas. Parece una tontería, pero en fase de líneas el escudito este ayuda mucho contra el pokeo. Luego fuente de vida. Os la comenté antes. Revistimiento de huesos. Tras recibir daño a un campeón. Los tres siguientes de ese campeón te hacen menos daño. Cosa que ayuda bastante. Sobre todo a la hora de hacer engage. Porque con Lulu, como os dije, los combos hacen mucho engage. Luego revitalizar. Escudos más potentes. Curación también más potentes. Cosa que os comenté. Y lo de las curaciones. Lulu no cura. Pero hay un objeto con el que sí que puede llegar a curar. ¿Vale? Que luego os comento. Bueno, hay dos objetos. Esta redención y luego otro más también. Pero bueno. Y en la secundaria se suele pillar momento oportuno. Para que te regalen un cronómetro. Pero gratuitamente y luego en fase de línea lo usas y te haces invulnerable. Esto está bastante bien para baitear. Mucha gente no se lo espera. Oh, y bueno. Entrega de galletas que os comenté. Luego hay mucha gente que lo que hace es se pilla entrega de galletas. Y en vez de piarse el momento oportuno se pilla tónico y distorsión. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es aumentar las galletas y las pociones que tengas. Así en fase de líneas aguantas bastante más. Yo más de una vez lo he hecho. Además de que bueno. Tienes un 5% de velocidad de movimiento mientras estés bajo sus efectos. Cuando te tomas una poti o una galletita. Pues corres un poco más. Pasa una tontería. Pero oye. Se agradece. Pero vamos. Aún así. Luego hay gente que se pilla esta. Por lo que os dije. Vale. Por eficacia cósmica. Más velocidad de objetos. De utilización de objetos. Y de summoners. Estas estarían bastante bien. Pero bueno. Todos podéis pillar unas u otras. Y aquí pues como os dije antes. Esta o esta. Y luego esta. Y luego armadura o resistencia mágica. Dependiendo del equipo enemigo. Bueno y vamos ahora con los objetos más utilizados en el meta actual con Lulu. Vale. Estas son los objetos que más se suelen usar con ella. Así que es verdad que también voy a poner este de aquí. Porque evidentemente se suele jugar con derga hechicero. Porque te da poder de habilidad. Así maximizas pues lo que viene a ser el tema de la W. La Q. Hace más daño a la Q. La E. El escudo es más fuerte. También hace más daño a la E. La R también escala por todo. Escala por AP con Lulu. Vale. ¿Qué pasa? Que bueno. Esto se suele pillar más que nada cuando se pokea. Cuando si vas a jugar muy agresiva con Lulu. Y crees que vas a poder pokear con las Qs. Con algún que otro básico y tal. Píllate este ítem. Porque cuando das a un enemigo con un básico de habilidad. Ganas oro. Y son tres cargas. Pero que se. Las tienes casi de continuo. Entonces si estás de continuo pokeando. Ganas bastante oro. Y cosa que se agradece mucho. Porque luego vas pillando ítems. Y etc. Si vas a jugar full defensivo. Full defensivo. Porque te ha tocado. Tienes una DC como una Bain. Que no es de early game. Y no vas a poder pokear. O te ha tocado un bot muy agresivo. Y vas a estar un poco jodido. Y vas a jugar muy safe. Muy defensivamente. Te puedes pillar escudo de reliquia. Vale. Para aguantar un poco más. Y para matar minions. Agitar algún que otro minion. Y curarle un poco al aliado. Así que os dejo estos dos support. A tener en cuenta. Estos dos support. Estos dos ítems de support. A tener en cuenta. Yo me suelo pillar de agachicero. Pero sí que es verdad. Que muchas veces que dices. Tengo que ir tanque tío. Y no voy a pokear una mierda. Así que me pillo esto. Luego una pote. Y evidentemente. El centinela. El guardián invisible. Mucha gente. Y yo siempre pongo. Pinks. Siempre que podáis. Pillaos un ping. Y luego os comento. Vale. Con el support. Lo que se suele hacer. Es mejora al ente del oráculo. Vale. Muchísima gente. Cuando yo juego support. Me pregunta. Yo soy Jimmy support. Pero no sé cuándo. Cambiar de guardián invisible. Al ente del oráculo. Se cambia. Cuando completas. La misión. Del objeto. Este de support. Vale. Cuando completas la misión. ¿Ves? Misión. Gana 500 de oro. Con este objeto. Para que se transforme. En colmillos de escarcha. Lo que otorga. Activa vigilancia. Y la vigilancia. La activa. Es poner guards. Cuando ya puedas poner guards. Con este ítem. Es cuando la gente. Se suele vender. Este ítem. Bueno. Sí. Lo cambio. Porque es gratuito. Cambia este ítem. A este. Vale. Para. Porque gracias a este. Puedes detectar guards. Y romperlos. Cosa que. Un support. Tiene que hacer. Sí o sí. Vale. El support. Tiene que poner guards. Con este ítem. Y quitar guards. Con este otro. Vale. Este early game. Ayuda. Porque en early game. No tienes ningún guard. Así que necesitas guardar. Pero cuando ya tienes. La misión está completada. Pídate esto. Vale. Y siempre que podéis. Un puto pink. Poner siempre. Pero da igual. Si soy support. Mid. ADC. Es da igual. Intentar. Poner siempre un pink. En el mapa. Y luego. Como build principal. Yo suelo empezar. Con renovación de piedra lunar. Sinceramente. Me renta muchísimo. Muchísimo más. Pero hay dos ítems. Que están muy potentes. Con lulu. Os voy a comentar. Primero. Renovación de piedra lunar. Vale. Además de. De todas las estadísticas. Estas. Tiene gracia estelar. Al afectar a campeones. Con ataques o habilidades. En combate. Restora 70 a 100. Según el nivel del aliado. Debida al aliado cercano. Más herido. Dos segundos de enfriamiento. Este efecto curativo. Aumenta un 12.5%. Hasta un máximo de 50%. Por cada segundo. En combate contra campeones. Y. Su pasiva mítica. Es que otorga. A todos los demás objetos legendarios. Pues. Velocidad de habilidad. Con este ítem. Tienes. Antes las habilidades. Y luego. A la hora de. De afectar a un campeón. Da igual. Aliado o enemigo. Porque para afectar campeón. No te. No dice ni aliado. Ni enemigo. Así que. Pues. Curas a un aliado. Este es para. Curar aliados. Sin más. Vale. Para que esos aliados. Tengan más sustain. Y bueno. Y hagas más de support. Si. La partida va muy bien. Bueno. Pensad también. Que si vas con la runa. De. Aumentar las curaciones. Esta curación. También se aumenta un poquito. Vale. Tenerlo en cuenta. Pero bueno. Si la partida va bien. Yo lo que suelo pillarme. Es. Este de aquí. Ay coño. Clicate. El mandato imperial. Porque sinceramente. Además de que te da por el de habilidad. Y todas esas mierdas. Te da fuego coordinado. Es muy interesante. Y este ítem aún está muy roto. En el meta actual. Con los support. Las habilidades que ralentizan. Y movilizan a campeones. Pues la Q. O incluso la R. De Lulu. Infligen 30-60. Según el nivel de daño mágico adicional. Pero bueno. Lo más importante. Es que. Y lo marca durante 4 segundos. El daño de los campeones aliados. Detona la marca. Lo que inflige. 90-150. Según el nivel del aliado. De daño mágico adicional. Y os otorga a ambos. 20 de velocidad de movimiento. Durante 2 segundos. Y luego. Bueno. Los objetos legendarios. Poder de habilidad. Esto es para jugar más agresivo. Digamos que tienes. O este mítico. Para jugar más defensivo. Más curativo y tal. O este otro. Para jugar más agresivo. Si vais bien en la partida. Y tú ves que en bot. Estás reventando y tal. Píllate este. Este ítem. Porque luego tu ADC. Lo va a agradecer. Que flipa. Va a meter un huevo más. Además de que tú. También vas a hacer más daño. Y luego. Os vais a correr más. También. Así que. Yo sinceramente. Me suelo pillar el mandato imperial. Porque bastante me ha divertido. Pero si juegas defensivo. Píllate este. Quitando objetos míticos. Vamos ahora con las botas de Honia. Que son las que le suelen pillar. Porque. Te otorga 12% de velocidad de hechizo de invocador. Con esto a que me refiero. Que tienes antes los Umorns. Vale. El Flash. Y el Ignite. O la Astenuación. Depende de lo que te hayas pillado. Pero lo tenéis antes. Cosa que se agradece a más. Estas botas. Las ha maximizado hace poco. Las han bufado. Así que ahora están más rotas que antes. Aún así. Hay mucha gente que. Si el equipo enemigo. Ay no. Ya la puse. Si el equipo enemigo. Tiene mucho AP. O tiene muchísima CC. O sea. Se te ralentiza mucho. Te stunea mucho. Y toda esa mierda. Esta botas está muy bien. Porque te dan tenacidad. Y si hay mucho AP. Pues también. Porque te dan también. Residencia mágica. Así que perfecto. Si el equipo enemigo. Tiene muchísimo AD. Pues siempre puedes pillarte. Estas. Porque bloquean daño. Y te dan armadura. Pero sinceramente. Eso suele rentar más esta. Porque bueno. Con Lulu juegas defensivo. Juegas un poco más atrás. No sueles hacer mucho engage. Que digamos. Esta renta más. Sinceramente. Luego estamos. Luego. Vamos a hablar de estos dos ítems. Que suelen ser dos ítems. Que se suelen recomendar. Casi a la par. Hay gente que se pilla al final los dos. Y hay gente que solo se pilla uno. Yo sinceramente. Suelo pillarme los dos. Siempre y cuando el incensario ardiente. Rente con mi ADC. O con alguien del equipo. ¿Por qué? Porque además de todo lo que te dan. Que encima. Aumenta el poder de escudos. Y curaciones. Perfecto. Junto con la runa de revitalizar. Creo que se llamaba. Te da santificador. Santificar. Que diga. Cuando usas tus curaciones o escudos. La E por ejemplo. O la propia W. Porque como. Como. Si tú vas con invocar a Eri. Y pones una W. No das escudo. Pero con el Ari. Si das escudo con la W. Entonces. El incensario ardiente se activa. ¿Vale? Porque de no ser así. Solo se activaría. Si pones la E. No sé si me entendéis. Sobre campeones aliados. Obtenéis ambos. Durante 6 segundos. Un 10%. 30%. Según el nivel del aliado. De velocidad de ataque. Y 5-20. De daño mágico al golpear. Digamos que. Ataquéis más rápido los dos. Y hacéis más daño. Esto. A mí me gusta mucho. Cuando voy con una DC. Que. Tira mucho de básicos. Que está. Continuo dando básicos. ¿No? A los enemigos. O que juega muy agresivo. Hay campeones con los que va mejor que con otros. Si va. Yo que sé. Con una. Yo que sé. Una Sivir. Por ejemplo. Una Sivir. Pues es una DC. Que a lo mejor tira más de Q. Tira más de W. Sí que es verdad. Que da muchos básicos. Y quizás sí le pueda llegar a rentar la W. Pero bueno. Aún así. Este ítem suele rentar con casi toda DC. Porque todavía. A toda DC estilador. Y la velocidad de ataque. Pues. Se agradece mucho. Con Vayne. Por ejemplo. Se agradece bastante. ¿Qué pasa? Que esta. O se suele pillar o este ítem. O este otro. Pero bueno. Te esperad igual. Y luego vamos con bastón de aguas fluidas. Además de darte todo lo que te da. Rápidos. Alcular o otorgar un escudo de un aliado. Ambos obtenéis. 15 de velocidad de movimiento. Y 20 de poder de habilidad. Parece una tontería. Pero este ítem. Ayuda muchísimo. Sobre todo. Cuando tiras un. Imagínate. Yo que sé. Que hay una. Kittling. Por ejemplo. Bueno. Una Kittling. Yo que sé. Un Twitch. Digamos que. A la hora de tirar habilidades. Pues se nota un poco más. Pero ya no es solo eso. Sino la velocidad de movimiento. Que terminas dando con este ítem. Aún así. Yo prefiero el incensario ardiente. Pero bueno. Al final se suelen pillar los dos. Porque los dos juntos. Joder. Rentan una bastada más. Y luego tenemos redención. ¿Vale? Además de darte todo esto. Que encima este te da 20% de curaciones y escudos. ¿Vale? Por cierto. Tiene la activa. Que tú. Seleccionas. Seleccionas. Una. Bueno. Puedes usarlo desde minimapa. Pero. Cliqueas encima de. De cualquier sitio. ¿Vale? Y digamos que creas como una especie de círculo. Y al cabo del rato. Al cabo del rato. No sé. ¿Cuánto eran? 2,5 segundos. Al cabo de 2,5 segundos. Que hay un rayo del cielo. ¿Vale? Por así decirlo. En todo el círculo. Y a los enemigos les hace daño. Y a los aliados les cura. Si va con la de revitalizar. Pues cura más. Eso es eso. Y encima da visión verdadera. Parece una tontería. Pero oye. Joder. Se nota bastante. Sobre todo cuando el enemigo. A lo mejor se está haciendo un Drake. Un heraldo. Un varón. Y la gente está en plan. Ah. Se está haciendo varón. Y no está guardeado. Puedes tirar reención. Porque da visión verdadera. Y así sabes cuánta vida le queda al varón. Si podéis entrar. Cómo están ellos. Si solo hay dos haciéndoselos. Si están los cinco. Si están muy pegaditos. Si son. Digamos que esa visión ayuda mucho. Y luego en medio de una teamfight. Eso curará mucho. O hacer daño a los enemigos. Pues coño. También se agradece bastante. Porque el círculo es muy muy ancho. Es bastante grande. Así que este ítem. Yo me lo suelo pillar. Y luego vamos con bendición de Mikael. ¿Vale? Que además de todas estas vainas que te da. Te da activa purificar. Esto es para quitar stuns. Sinceramente este ítem. Yo creo que es primordial. Cuando vas con casi cualquier support. Pero sobre todo con Lulo. Quitas un stun. Que stunea a tu aliado. Eso sí. Tienes que estar muy rápido con este objeto. Activas el ítem. Y le quitas el stun. Y entonces tu aliada. Y le otorgas velocidad de movimiento. Pero sobre todo por el quitar el stun. ¿Vale? Ya sabéis que si a una DC le stunean. Durante yo que sé. Dos segundos. O dos con cinco segundos. Imaginaos. Está muerto. Porque evidentemente. Si stunean a la DC. Con pocas hostias que le terminen dando. A tomar por culo. Pero con esto. Le quitas el stun. Y eso. Buah. Ayuda muchísimo. Pero ya no solo a la DC. Sino a cualquier aliado. Un aliado stuneo. Le quitas el stun. Y eso le da la vida. Y ya no solo a ellos. Sino a ti también. Si a ti te stunean. Y te pillan tanto. Te puedes tirar el tool. Mícarla a ti misma. Y correr un huevo con Lulo. Así que bueno. Digamos que esta la will más utilice. Y yo sinceramente. La suelo pillar casi siempre en este orden. Sí que es verdad. Que suelo cambiar a veces. Esta por esta. Vale. Depende del objeto mítico que pille. Si quiero ir más agresivo este. Si quiero ir menos agresivo esta. Pero vamos. Aún así. Esta la will más utilice. En meta actual. Con Lulo. Vale. Y pues nada. Con esto. Pues nada más que decir. Todo un placer. Espero que os haya rentado la guía. Vale. Hice una guía de Lulo. Porque además de que me la pedí. Yo creo que es de los mejores support. Del meta actual. Así que además. Hacía mucho. Hacía una guía de support. Yo soy min support además. Y hacía mucho. Hacía una guía de un support. Así que aquí la tenéis. Nada mejor que hacer una guía de Lulo. Que es muy buen champ. En serio. Si sois min support. Pillaos a Lulo. Hacedme caso. Y pues nada más chicos. Todo un placer. Se agradece de corazón. Todo el apoyo que me estéis dando. Con el tema de los likes. Y los comentarios. Se agradece muchísimo. Esos comentarios. Y esos likes. Hacen que a mí me entren. Más ganas aún. De seguir haciendo guías de campeones. Así que pues. Se agradece corazón chicos. Compartir también. A todas aquellas personas. Que vayan a jugar con Lulo. Que estén empezando con Lulo. O demás. Pasarles este vídeo. Porque a lo mejor. Les puede ayudar bastante. Y luego ya sabéis. Que en la descripción. Tenéis toda la información. De mi canal. Mi canal de Twitch. Mi canal de Discord. Mi grupo de Whatsapp. Etcétera. Y también tenéis. Mis redes sociales. Y luego también. Dejadme en los comentarios. Qué guías. De qué campeones. Si queréis que siga trayendo al canal. Y bueno nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.